TITULARES DE LA HORA Hola, bienvenidos a esta actualización de noticias en el canal de las Américas, soy Diana Jallón, comenzamos. ÚLTIMO MINUTO EN NTN24 Mucha atención, hace pocos minutos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reaccionado frente a la orden de arresto contra el presidente de Rusia, Volodymyr Zelensky, emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la invasión de su país a Ucrania. Según el presidente ucraniano, esto es sólo el comienzo de la rendición de cuentas que debe dar Putin por todos los atropellos cometidos contra el pueblo ucraniano. Por su parte, Rusia acaba de calificar de nula y sin sentido la orden de detención contra el presidente ruso. El presidente turco Tayyip Recep Erdogan mantuvo hoy conversaciones con su homólogo finlandés, Sauli, ministro de Ankara. En el día de hoy, el mandatario turco aseguró que el Parlamento de Turquía muy probablemente ratifique la oferta de adhesión de Finlandia a la OTAN antes de mediados de abril. Suecia y Finlandia solicitaron el año pasado unirse al Pacto de Defensa Trasatlántico después de que Rusia invadiera Ucrania, pero enfrentaron objeciones inesperadas por parte de Turquía. Ankara dice que Estocolmo alberga a miembros de grupos terroristas, lo que Suecia niega. Los parlamentarios de los 30 países miembros de la OTAN tienen que ratificar cualquier candidatura para ser miembro de la alianza. Además de Hungría, Turquía es el único miembro que aún no habría dado luz verde a Finlandia y a Suecia. La primera ministra de Francia, Elizabeth Bourne, utilizó un procedimiento especial para impulsar el polémico proyecto de ley de pensiones a través de la Asamblea Nacional sin votación en medio de gritos de legisladores de izquierda que hablaban con pancartas contra la reforma. La medida utilizada llamó al artículo 49.3 de la Constitución y garantiza que se adopte el proyecto de ley que eleva la edad de jubilación en dos años, de 62 a 64 años de edad, después de semanas de protestas y fuertes debates. El tono enérgico utilizado por la primera ministra se ha convertido también en tema de debate este viernes en Francia. Señoras y señores diputados, hoy en el proyecto de ley del Parlamento y debido a la incertidumbre que pesa sobre algunas votaciones, no podemos correr el riesgo de ver derrumbarse 175 horas de debate parlamentario. No podemos correr el riesgo de ver desestimado el compromiso construido por las dos asambleas. No podemos apostar por el futuro de nuestras pensiones. Esta reforma es necesaria, también lo es porque estoy apegada a nuestro modelo social y porque creo en la democracia parlamentaria. Es su reforma sobre texto de parlamento. Fruto de un compromiso entre las dos asambleas que estoy dispuesta a comprometer mi responsabilidad sobre la base del artículo 49. Párrafo 3 de la Constitución Comprometo la responsabilidad de mi gobierno sobre la totalidad del proyecto de ley de modificación de la ley de financiación de la seguridad social para 2023, modificada por la enmienda de coordinación comunicada en la Asamblea Nacional. Así finalizamos los titulares de la hora. Sigan ustedes con mucha más programación acá en el Canal de las Américas. Buena tarde para todos.